Mi rancherita preciosa En ellas van mis amores Para querernos y amarnos No habrá otros tiempos mejores De flores tan más bonitas Con sus gotas de rocío Este corazón es tuyo Y tu corazón es mío Entenderemos el fuego Para no sentir el frío Gracias por amarme tanto Mi rancherita preciosa Entre mis sueños te miro Volar como mariposa Y al despertar eres virgen Carita color de rosa Algo en mi pecho se encierra Yo pienso que es un suspiro Déjame decirle al cielo Lo mucho que yo te admiro Yo te he soñado cantando Sobre una flor de capiro En un papel perfumado Están tres versos escritos Que hablan de tus labios rojos Y de tus ojos bonitos Mi rancherita preciosa Tú eres mi amor más bonito Del cielo nace una estrella Y de la higuera una guía Cuando dijiste te quiero Enloquecí de alegría Sentí que en mi pecho amante Una nueva flor nacía Sentí que en mi pecho amante 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 Sentí que en mi pecho amante